¿Qué tal hermosas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video de más ideas para este verano. Hoy tenemos colaboración con Mika's, así que ustedes ya lo saben, toda la cajita de información. Mika es una página online, así que hermosas, todas las cosas están bellas, bellas, bellas. Tenemos código de descuento, así que vamos a comenzar. Ok, tengo que decirles que este videíto es demasiado, demasiado como que veraniego, o sea, pero muy, muy hot, así que prepárense. Son pocas cositas y vamos con la que más me ha encantado, me ha enamorado. Díganme ustedes qué les parece, qué opinan, es demasiado atrevido. Me callo y se los enseño. Ok, este es un topcito de aquí. Este topcito de aquí, oigan, yo llevo creo que años, siglos intentando buscar algo de este estilo, pero, 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 como ustedes saben, todo en esta vida no es perfecto. Este topcito tengo que coserle, bueno, darle como unas pinzitas aquí en los laterales, no sé si lo ven ustedes, para que quede como que más templadito, pero se agradece porque yo creo que si no venía esto, imagínense, me queda justito, y esto pues ya no se puede posponer y hay que mandarlo a devolver. Y no queremos eso cuando estamos de vacaciones en verano. Conclusión, los colores son bellos. Estos estampados de aquí, bueno, más que estampados, es el color de la prenda que trae. Y como ven ustedes, traen estas líneas verticales, que siempre se las recomiendo cuando vayan a tener alguna prenda para su armario. Esta prenda de aquí no trae ninguna cremallera, es muy así, como les digo, como que stretch. Se pone fácilmente y además se quita fácilmente también. Y luego hermosas en la parte de arriba trae como una especie de cruzadito para que obviamente haga el efecto que ustedes ven en la parte de adelante. Obviamente aquí su amiga, pues la gravedad ya hace pues ahí efecto, así que ignoren. Pero desde luego me encanta, me gusta, es uno de los tops que digo, lo quiero, lo quiero y lo quiero. Bueno, yo me lo he puesto con este pantalón que ven aquí, tipo oversize. Me gusta bastante la combinación, siento que se ve como que súper relajado el outfit. No se ve así como que todo prieto o como diría mejor, todo como que demasiado ajustado. Tengo que olvidarme de decir, prieto, me dijeron una de ustedes, Gabriela, no digas eso porque esa palabra es muy fea en México, puede ser. Lo siento. No me gusta verme como que demasiado ajustado los pantalones. Y este vaquero de aquí me gusta bastante en combinación con este topsito. Creo que para este verano queda perfecto. Así que vayan a mi Instagram, por ahí les estaré subiendo foticos y cosas así. Y creo que para cuando vean ustedes este video, yo estaré de vacaciones ya por ahí estrenando este topsito. Conclusión, en la parte de abajo el top trae pues como ven ustedes, perdón, en la parte de abajo no, en la parte de adentro trae forrito. Y esto es muy importante porque así no se te botan los pezones. Ya me entendéis, aquí todos somos mayores. Espero que todos seamos mayores en este canal, en este video. Y pues eso. No tengo nada más que decirles que la prenda es súper suavecita, no es rígida. Así que lo pueden encontrar en Micas. Parece una cosa rara cuando lo tengo así. Así que vamos a darle la vuelta para que lo puedan apreciar mucho mejor. Lo dicho, ir a Micas que ahí lo vayan a conseguir. Ok, vamos con la siguiente prenda que esta desde luego, no estoy muy segura si se dice corte campesina. Pero desde luego este vestido trae algunas cositas que díganme ustedes que les parece. Para mi parecer trae demasiados cortes. Así que aquí les va. Pero me encantó el color. El color se ve bello. Es una mezcla súper rara. Tiene varios colores. Yo elegí este de aquí. Me gustó muchísimo el estampado y es uno de los vestidos que me gusta. Pero al mismo tiempo tiene ese detalle que es como que, no sé. Díganme ustedes qué les parece. Ok, en un principio yo me lo puse con un sujetador. Pero me veía como que demasiado rígida a la hora de levantar las manos. Y con el miedo de que se me vea el sujetador, aunque sea nude, pues se ve feo. Hay que decirlo, se ve feo. Entonces pues como que no. No, opté por quitarme el sujetador y dejarlo así tal cual, al natural. Y me sentí más cómoda. Me gustó. La tela es bastante gruesita para poder hacer ese pequeño detalle en cuanto al pecho. Algo que no me gustó mucho es que trae demasiado elástico. Y esto como les dije, pues se ve como que rígido pues a la hora de intentar hacer algo. Pero bueno, este vestido está pensado para que tú te vayas a tomar algo. Te vayas a relajar, sentadita, con tu copita, charlando con tus amigas. El chisme, nada más. No es para hacer nada más. Con este vestido hermoso, se ve bello. Miren el largo del vestido. Es demasiado, como diría, muy playero. Pero a la vez bastante formal. Lo que les comento que no me llamó la atención, como que tiene algo ahí que como que no. Es la parte de la cintura donde trae estos lacitos que tienes que unirtelo en la parte de atrás. Pero tengo que decirles que este tipo de detalle lo he visto en varios, en varias tiendas online. Y en tiendas físicas que estuve yo por ahí cotillando un poquito. Así que pude mirar como que lo traían para esta temporada. Desde luego, no me siento como que demasiado atraída a esa nueva tendencia. No sé, díganmelo ustedes. Yo por aquí les dejo el clip. El vestido me encanta. Me gusta. Excepto por el detalle que traje aquí. Que desde luego, si lo aprietas mucho, pues se te salen las chichitas. Y si no lo aprietas, pues se cae. Es una cosita rara. Pero bueno, lo vamos a omitir. Yo me lo estaré probando. Por aquí me lo estaré poniendo en Instagram. Te darán fotitos para cuando me lo ponga, cómo me lo pongo y en qué día o cómo lo combino. Ya que aquí, otra cosa más. Yo simplemente les enseño las prendas. No les enseño cómo deberían ni cómo tendrían que ponérselo. Porque obviamente, pues su amiga no es una especialista en esos temas. Así que vamos con la siguiente prenda. Para esta prenda de aquí, tengo que decirles que es demasiado sexy. Me encanta sobre todo la parte de atrás. Y hermosas, el color es lo más bello. Ya que con el bronceado que vamos a tener este verano, se los recomiendo. Y es este colorcito de aquí. Vean esto. Oigan, esto se ve tan simple. Pero hace como que visualmente, hace como realzar nuestra silueta, nuestra figura. Y me encantó la parte de atrás como queda. Una de las cosas de las cuales me llamó bastante la atención es la parte de atrás que queda cruzadito. Y en la parte de adelante da ese detalle como de cuellito, pañuelo. Me parece que se llama así como colgadito. Uno de los pelos que tenemos con este vestido, no se puede utilizar sujetador. Así que tenemos que llevar un sujetador de estos de pegamento. De estos que se pegan de silicona para poder estar como sentirnos más cómodas. Pero tengo que decirles que el vestido trae en la parte de atrás como que ese forrito que nos ayuda a poder como que disimular para que no se transfiera. Y más que todo no se transparente la parte íntima de nuestro pecho. Conclusión hermosas, el vestido está bello. La combinación de tonos creo que es espectacular para este verano. Imagínense este vestido, un atardecer, ir a tomar algo, cogidas de la mano, con tu amorcito. Creo que es bellísimo. Otra cosa también, este vestido yo lo utilizaría para algo más formal. Algo como que más, así como que tipo recepción. Queda bello. Mucho cuidado con los accesorios, ya que este vestido trae bastante colorín y pues ustedes saben que eso es complicadito. Algo muy importante y que se me está olvidando por aquí. El vestido trae cremallera perfecto para podernoslo poner. Y también hermosas la parte de atrás, las tiritas, trae muchísimo para regular. Así que queda ideal. Este vestido es en talla S por si lo quieren pedir. Para que sepan que queda como un guante y además que queda muy bonito, sobre todo por la combinación de colores. Vamos con el siguiente. El siguiente vestido yo te lo enseñé por mi Instagram. Que si no me sigues, vete a seguirme en Instagram que por ahí les posteo pues muchos modelitos y cositas así. Así que vean este color. Al igual que el anterior, esta página se decanta bastante porque trae como que muchísimo tipo de combinación de colores, mezclas. Más que tie-dye, sería como una tendencia súper mega como mezclar colores, tener como que esa combinación perfecta. Que obviamente tú dirías, no, no me lo voy a poner. Como por ejemplo, este vestido yo cuando lo vi dije, ok, lo quiero probar, me llama la atención. No me veo como con ese tipo de mezclas en cuanto al detalle del vestido. Pero me enamoró, me lo puse y me encantó. Hay un detalle que trae el vestido y que yo al principio no lo entendía porque sentía como que se me movía el vestido. Pero hermosas, trae una costura en el lateral que igual por aquí no lo aprecian ustedes muy bien. Pero por aquí en el clip lo estarán viendo. Y trae también, al igual que el anterior, en la parte de atrás unas tiritas. Pero esta vez no traen cruzadas. Las tiritas trae como una especie de una línea que sí que trae para regular. No se me preocupen. Y luego el escote en la espalda es bastante amplio. Con este vestido, al igual que el anterior, no te puedes poner sujetador. Pero no te preocupes por eso. Tenemos el forrito en la parte de aquí atrás. Y hermosas, disfrutando del vestido. Es demasiado, demasiado largo. Yo ya lo estrené. Tengo que darle un 10. Es demasiado bello. Me preguntaron de dónde era. Me preguntaron qué marca. Y ya les digo que Mikas es una marca que obviamente está recién posicionándose en tienda online. En tienda sobre todo en Instagram. Así que en la cajita de descripción les dejaré todo su tienda, pues su enlace. Y sobre todo los descuentos para que ustedes lo puedan aplicar. Y vamos con un vestido que yo era como que... Vamos a probarlo, Gabriela. Tenemos la opción. Vamos a probarlo. Y este vestido lo vamos a llamar como para irnos a la iglesia. Y ahora van a saber por qué. A ver. Este vestido lo amé. Y al mismo tiempo lo odié. Porque hermosas traen la parte de arriba una especie como que de elástico que se pega al cuerpo. Pero para mí me vino demasiado justo y me hacía muchísimo daño cuando me lo estaba por aquí probando. ¿Y por qué les digo lo de la iglesia? Porque si se fijan en el estampado, trae como una obra de arte aquí en el vestido, como lo pueden ver. Así que vienen como que todos los ángeles, todos los arcángeles, todos los demonios, las vírgenes. Todo, todo, absolutamente todo aquí en este vestido. Y la verdad que se ve como que me hubiese puesto un cuadro de la iglesia. Un cuadro de la iglesia de mi pueblo. Pero bueno, mirense bebé y yo. Yo estilo barroco aquí en el vestido. Tal cual. Aquí nos viene absolutamente todo. Este vestido lo vamos a titular para pagar todos nuestros pecados. Con este vestido no nos van a echar el mal de ojo porque vamos a estar súper mega bendecidas. Porque tenemos a todos los santos en este vestido. Así que hermosas, prepárense porque este vestido les va a quitar todas las malas energías. Vamos con el vestido y también trae las tiritas que también son regulables. Pero desde luego las tiritas simplemente son como de adorno. Porque lo que te sujetan aquí nuevamente es esto de aquí que les comento. Que hace mucho daño, que esto es lo malo del vestido. No sé por qué se lo han puesto. Y desde luego pues no pinta nada aquí. Porque creo que las tiritas hubiesen ayudado pues a que el vestido regulándolo se quede en su sitio. Trae un forro no transparente. Lo estarán viendo ustedes aquí por aquí por el clic. Así que ya lo saben, si les interesa, perdón. Lo pueden encontrar en Mikas. El vestido de las malas energías. No, ahuyentando las malas energías. Eso es. Y ahora sí, vamos con el último y no por ello favorito. Pero sí me disgusta un poquito. Ya que fue una de las primeras penas que me llamó la atención de Mikas de la página online. Y no sé ustedes hermosas, pero díganme qué les parece. Cuando yo me lo puse me sentía como que demasiado incómoda. Y ahora les voy a contar por qué. Es, a ver, el vestido es este de aquí. Me vine demasiado arriba en cuanto a los estampados. Y este vestido lo tiene absolutamente todo. No sé si será el momento. No sé si será como que no es para probármelo hoy. No sé si a ustedes les ha pasado como que hay cosas que te compras. Y es como que en ese momento no te sientes a gusto, cómoda. Igual tengo que esperar. No lo sé, no lo sé. Pero me sentí de esa manera. Y a ver, lo primero, el vestido no hace falta que lleve sujetador. Porque desde luego en la parte de aquí adelante trae nuevamente un cuellito tipo pañuelo. Que te cuelga aquí como que el detalle del cuello. Y luego hermosas, el hecho de que no me sienta cómoda. Es que el vestido trae demasiados pliegues. Y siento que es como que demasiado, demasiado. Como que para mi cuerpo, demasiado volumen. Entonces no me sentía cómoda. Pero vuelvo y lo repito. No sé si será el momento, el día. Ustedes saben que a veces somos un poquito complicadas. Entonces voy a esperar un poquito. Yo por mi Instagram se los voy a contar. Y les voy a decir si lo he encontrado como que el momento para ponérmelo. El vestido es bello. En cuanto a los colores, en cuanto a la combinación de tonos de estampados. Me encantó. Por aquí estará la fotografía online de Mikas. Para que ustedes vayan y lo chequen. Y además, pues el vestido pesa. Tiene, o sea, se nota la calidad de la tela. Y sobre todo la calidad en cuanto al resto de vestidos es igual. Tiene muy buena calidad. En cuanto a eso no quiero decir nada. Simplemente lo que les comento es el modelo. Para mi parecer, para mi gusto. No pensé que traería tantos pliegues, tantos detalles. Que creo que abomban tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Y no me veo cómoda en este momento. Pero se los recomiendo ya que tiene muy buena calidad. Y eso pues se agradece. Así que hermosas, yo creo que terminamos aquí. Este video ha sido súper rapidito. Espero que lo hayan disfrutado. Y recuerden que toda la información estará en la cajita de descripción. Descuentos de Mikas en la página. En link de Mikas en la página online. Si eres nueva en el canal, no olvides suscribirte. Un besote enorme, enorme, enorme para ti. Hermosa y hermoso que estás aquí. Y nos vemos en el siguiente videíto. Adiós. Adiós.